¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Yo soy ÁngelPocket01 y bienvenidos a una nueva review de Halo Megablogs de sets antiguos. Esta vez traigo el primer Warthog de transporte que salió en toda la línea de Megablogs. Este Warthog fue disponible solamente en Target, fue uno de los primeros exclusivos de los que se tiene conocimiento y está bastante genial. Es un set antiguo así que no tiene caja, por lo tanto pasaremos directamente con las minifigs. Estas son las tres minifigs que incluye el set y bien vayamos primero con la UNSC. De este lado tenemos a dos Spartans idénticos, son dos Spartans 2 en color rojo, porque en ese entonces era como si la línea fuera totalmente roja porque es Target y el color de Target es rojo. Y bien, como ya dije, dos Spartans idénticos y lo único que variaba en ellos era el arma. Su color principal para la armadura es rojo, tienen detalles negros y visor dorado. Uno trae un subfusil de primera generación, nada imprescindible, pero el otro trae un rifle de francotirador de la UNSC. De hecho, el primero que vimos en toda la línea de Halo Megablogs. No fue el de la Drop Pod, fue este, pero muchos no se dieron cuenta porque este set no llegó a México, al menos no muy prontamente en cuanto al tiempo en que lo sacaron. Así que, ese es un dato curioso que vale la pena denotar. Y bien, la siguiente minific es el Brut. Es un Brut común, de hecho es un Brut inspirado totalmente en Halo Wars. Como ya vieron ahí, tiene el color principal para la armadura en morado. ¿Y quién no tiene uno de estos? Tiene detalles cafés, cafés oscuros, azules y blancos para los ojos. Y traía un cañón Brut. Esta arma que ya no hemos visto casi en ningún set. Pero igual era un excelente minific, a mí siempre me han gustado los Bruts porque son así como que primitivos y un poco más rudos. Aún así, los Elite siguen siendo mis favoritos, pero los Bruts no se quedan tampoco atrás y tienen buen armamento. Así que bien, ahora sí pasemos a el vehículo. Este set consta de dos partes principales, pero vayamos primero con el Warthog. Era un Warthog bastante moderno para su tiempo porque no se construía igual que el primero. Esta es la segunda versión de las cuatro que hay. Y estaba aún así bastante bien hecha. Aquí se puede notar el progreso que ha tenido Megablocks en cuanto a los Warthogs. Pero bien, era, como ya se pudieron dar cuenta, un Warthog casi totalmente en rojo. Lo cual era algo muy característico de esta línea. Tenía muchísimos detalles en cuanto a stickers, obviamente, como ahí pueden darse cuenta. Y adicionaba nuevas cosas como esta pequeña pieza, dos luces aquí, nuevas partes para las suspensiones, todo eso. Incluso stickers y partes para que se pudieran subir las minifics. Además, podías montar varias minifics porque estas dos cosas se abrían. Y aquí podían ir una, dos o tres o tal vez cuatro minifics, dependiendo de cuántas cupieran. Y también podías meter una minific aquí para que condujera el Warthog. Aunque es un poco difícil. Incluso la otra puede ir de pasajera. Este Warthog es el más espacioso hasta ahora porque es de transporte y no tiene armamento. Aún así, no es para nada un mal Warthog. Tiene todo lo demás, también un volante. Y pues puede ir para atrás y para adelante fácilmente. Lo último que hay que denotar en el set es esta pequeña, pero muy muy pequeña minivase Covenant. Que la verdad es solo una pieza de terreno, una roca y una torreta. Aquí podías poner al Brut para que manejara la torreta. Y esto era algo genial porque en ese entonces ya habían torretas Covenant. Y era algo en serio súper súper genial. Creo que esta junto con la del Weapons Pack. El primer Weapons Pack del Covenant, uno que traía un Brut rojo. Fueron las primeras torretas Covenant. Pero recuerdo que cuando veías una de estas, querías una. O sea, era genial porque era algo nuevo. Algo que no teníamos y algo que todos queríamos. Bien, vayamos a la conclusión. Si hay algo que Megablocks ha sabido mejorar y mejorar a través del tiempo y en todas sus líneas. Han sido sus sets de Warthogs. Y este para nada es la excepción. Así que bien, calificamos primero las minifigs. En ese entonces tener dos minifigs rojas y un Brut era algo nuevo. Y también tener un Sniper y un Cañón Brut era algo que, vaya, se disfrutaba muchísimo. Era genial, era bastante genial. Pero aún así las minifigs son un poquito planas. Aunque tampoco se podía pedir mucho en ese entonces. Apenas estaba iniciando y los prototipos apenas estaban saliendo. Así que bien, las minifigs se llevan un 10. El vehículo y el pedacito de terreno. El vehículo es una excelente adición a la línea. Es una innovación bastante buena. Y que, desgraciadamente, no muchos tuvieron acceso a ella. Porque, como ya dije, fue exclusiva de Target. Y cuando llegó aquí, casi nadie se enteró. Y sumado a eso, se acabaron rápido. Y no estaban disponibles en muchas tiendas. Pues no es algo que tenga todo mundo. Pero igual es algo que vale la pena tener. Aún así, siento que Mega Bloks dio otra oportunidad de tener esta versión del Warthog en el Covenant Strike. Aunque no en rojo, sino en verde. Pero igual es un Warthog que vale bastante la pena tener. Incluso en ese diseño que ahora es primitivo, pero antes era genial. Era bastante genial. En cuanto al pedazo de terreno, aunque es muy simple para mi gusto. Aún así, tiene ese toque que lo hace especial. Porque el pedazo está bien pintado. La roca también. Y esa torreta Covenant es simplemente asombrosa. El vehículo y el pequeño pedacito se llevan un 10. Ahora, las armas. Las armas son algo jodidamente genial. Claro, si quitamos este subfusil, que era muy difícil de manejar en cuanto a una Minipig. Pero un Sniper, un Cañón Brut y esa torreta, esa torreta que era casi casi la mejor parte del set. Era algo genial. En serio, era algo genial. Y de hecho, hasta hoy en día, no vemos muchos francotiradores ni muchas torretas de ese tipo. Han sacado unas cuantas más, pero no es lo mismo. Así que las armas se llevan un 10. Y por último, el precio. Como ya dije, este set sí estuvo disponible en México. Pero ya mucho tiempo después de cuando salió, casi nadie se enteró. Pero aún así, estuvo disponible en un precio muy, muy bajo. Hasta donde me llegué a enterar, lo máximo que llegó a costar este set fueron 350 pesos. 350 por estas dos cosas, tres Minifigs, nuevas armas. Era genial, era genial en serio. Pero lo malo es que no llegaron muchos y se acabaron rápido. Yo personalmente conseguí este gracias a internet y es para mí una buena inversión. Si quieren conseguirlo, aún pueden hacerlo. Pero no les va a salir para nada barato. Eso ya va a ser totalmente su decisión. En cuanto a mí, si me lo preguntan, aunque el precio original fue 30 dólares, más o menos, es algo que valía mucho la pena. Porque eran cosas que eran muy nuevas para Megablocks y que disfrutabas tener en tus manos. Bien, el precio se lleva un 10. Calificación total, 10 de 10. Es un excelente set. Un excelente set porque para su tiempo fue algo que innovó mucho. Tal vez hoy en día ya no sea tan tan valorado, pero pónganse tantito en el 2010. Traten de regresar el tiempo y cuando vean este set en alguna tienda, se van a volver locos y lo van a querer comprar. Así que bien, yo soy Ángel Pocket 01. Estoy subiendo esto en sábado porque la verdad ayer no tuve tiempo para subir una review y no tenía ninguna grabada. Pero recordé que me habían pedido este set y dije, ¿por qué no? Así que aquí la tienen. Nos vemos hasta la siguiente.